...que se generó, por el momento, por redes sociales, por Twitter, puntualmente, entre el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás, Vivi? Si no es la primera vez que Lacunza, el ex ministro de Economía de la Nación, ex también ministro de Economía de la provincia, recurre a Twitter para contestarle a Kicillof, ex ministro de Economía de la Nación, actual gobernador, que siempre suele criticar a la gestión anterior sobre la herencia que recibió, la situación de la deuda y los pagos que tiene que hacer. Esto viene a cuento de que ayer Kicillof, después de esta negociación que hemos comentado acá, de esta idea de postergar el pensimiento de los bonos, y que te pago y que no te pago, y que los fondos no aceptaban lo propuesto, y además finalmente dijo, bueno, no, pagamos todo. ¿Pero estaba el dinero? En este momento finalmente estaba, y eso fue uno de los puntos que Lacunza criticó. Primero que nada, hay un punto de acuerdo. Le dijo, la decisión de pagar es correcta, justamente para evitar la situación de default que, según Lacunza, según lo que escribió, perjudica a todos, especialmente a los más pobres, porque lo que argumenta es que cuando hay una situación de default, cae el precio de los bonos, sube el riesgo país, se dispara el dólar, puede haber impacto en la inflación y todas las consecuencias negativas. Pero perdón, a Kicillof, de algún modo, se le pregunta por qué decidís pagar, entonces, si vos tenías el dinero de antemano, por qué pedías una reprogramación de deuda constante. Esto se le puede preguntar y es válido. Ahora la otra pregunta que viene es, si él paga con el dinero que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿qué queda al descubierto? Porque es la sabana corta. Así es, bueno, ese es uno de los puntos de controversia, porque lo que dijo Kicillof fue, tuvimos que emitir deuda para conseguir pesos, para comprar dólares, para pagar este vencimiento, y culpando de alguna forma a la gestión anterior de no haberle dejado dinero disponible. Lo que contesta Lacunza es que eso no es así, porque la emisión que hizo Kicillof, según Lacunza, era porque tenían vencimientos de letras similares en ese momento, y no es que entró dinero fresco, como dice ahí en Twitter Lacunza, sino que en realidad lo que hizo fue extender deuda que vencía y no tener que pagarla. Entonces que para pagar finalmente el vencimiento que se efectivizó hoy, que era el último día hábil disponible para cancelar esta deuda, al último momento se recurrió así a fondos que ya tenía la provincia, que hace algunas semanas, cuando empezó toda esta discusión sobre el vencimiento del bono BP21, de esta parte del vencimiento de capital, Lacunza dijo, la provincia tiene los fondos por lo que quedó en caja, más la reforma impositiva que impuso Kicillof en su ley, que logró aprobación en la legislatura, para pagar en este momento, y empezaron a renegociación a partir de ese pago. ¿Pero por qué no quería pagar Kicillof y esperó último momento? Porque con ese dinero tenía pensado hacer qué. No, forma parte de una estrategia también de renegociación, pensando en que en algún punto lo que tiene que hacer la provincia, que tenía el vencimiento muy importante ahora en enero, y el siguiente también importante, es en junio lo que buscaba de alguna forma era extender los plazos y emular lo que pasa con la nación, de esta idea de renegociar los plazos, renegociar los montos, y eventualmente lograr algún tipo de quita o alguna negociación, y testear un poco qué había del otro lado, qué iban a decir los acreedores privados en cuanto a esta propuesta de renegociación, teniendo en cuenta que la nación ya había dicho, no te voy a ayudar, no va a estar este salvataje, arreglate como puedas. Sí, que quizá el propio Kicillof, acá estuvimos hablando largo y tendido, sí, no le hizo ese pedido concreto a la nación. No me ayudes por ahora, voy a ver si lo puedo resolver de otro modo. Exacto, bueno, y en lo que tiene también hay un tema vinculado a este asunto, es que si bien la CUNSA le dice, me parece bien que no haya estado en default, porque las consecuencias son negativas, si critica esto, si das y vueltas, renegociación, pongo una fecha, pongo otra fecha, les tiro un poquito más, cambio la propuesta, porque lo que dice es que genera incertidumbre, y ahí lo decíamos, una tensión innecesaria, que puede condicionar, lo hemos comentado acá, la renegociación de la provincia y también de la nación, porque en definitiva, si yo te hago una propuesta y tengo que conseguir determinado apoyo, no lo consigo, cambio la fecha, entonces, esta cuestión de ir cambiando las condiciones. Y después aparece el dinero. Y después finalmente aparece el dinero. ¿Para qué tensamos la soga? Exacto, y no, cuando quieras hacer lo mismo, eventualmente en el futuro, dicen, si yo tengo, tenés los montos disponibles. Claro, ¿para qué renegociamos tanto hasta acá? ¿Qué condicionamiento tengo que hacer? Bueno, entonces, ese es el tema. Y por último, el contexto general de lo que está planteándose, es que, en este contexto, ¿cómo puede impactar hacia adelante la situación financiera de la provincia y de la nación? Y lo que dice el exministro Lacunza es que, primero, tiene que resolverse la deuda de la nación para que la provincia pueda reconseguir el crédito. Lo que dice la tensión esta entre Kicillof y las gestiones anteriores, si hubo sobreendeudamiento, si la deuda se tomó para financiar la deuda pasada, y este es el debate, finalmente, en cuanto a quién tiene la culpa de que esta situación financiera haya generado, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, una forzada, una renegociación y toda esta tensión que estamos viendo. Bueno, habrá que ver qué pasa. No es la primera vez que se genere una respidez entre ambos, y siempre en Twitter. Y seguramente no sea la última, porque siempre cuando Kicillof, que también es muy cercano a hacer este tipo de planteos, criticando la gestión anterior, en sus conferencias, y también por Twitter, cuando se enoja con los medios o con otros funcionarios, siempre tiene la respuesta de la Kunza que recurre a sus números para tratar de contradecir las críticas que recibe de la actual gestión en la provincia. Gracias, Esteban. Como siempre, un placer. El repaso económico con Esteban Lafuente aquí en Más Info. Cambiamos por completo de tema y lo llevo a una polémica.